Jornada bajista para el IBEX 35 este lunes. El selectivo español ha bajado un 0,83% hasta 8.242 puntos. No obstante, la jornada podría haber acabado mucho peor para el IBEX, ya que durante la mañana se ha llegado a desplomar cerca del 3% hasta 8.082 puntos. Los inversores han decidido vender de manera agresiva después de que Países Bajos se haya visto obligado a anunciar un confinamiento este fin de semana por el avance de los contagios de COVID-19 que durará hasta el 14 de enero. Los inversores han vendido de manera agresiva porque temen que otros países se vean finalmente obligados a aplicar restricciones a la movilidad, lo cual sería muy negativo para países como España. En cualquier caso, el soporte de los 8.150 puntos ha aguantado por el momento y los analistas técnicos de Bolsamanía afirman que podríamos ver un fuerte rebote en cualquier momento.